Capítulo 11. Con un objetivo en mente y deseoso de poner a prueba sus habilidades, Kaden pronto encontró el ritmo. Se zambulló dentro y fuera de la piscina, ofreciéndose como cebo para atraer a los slims. Cuando vio sus movimientos, saltó, sin darles la oportunidad de engancharse a él. Como la primera vez, lo siguieron por encima del suelo, donde los despachó fácilmente. Al principio, esta estrategia funcionó bien y fue bastante efectiva. Sus primeros cuatro viajes le reportaron ocho muertes, pero luego los slims empezaron a escasear y su suministro se agotó. Incluso después de esperar una hora, no vio ni atrajó a ninguno. Frustrado pero sin inmutarse, Kaden se aventuró más profundamente, soltó la cornisa y se sumergió por completo en el agua. Y funcionó, atrajó a un solo slime. Uno que era mucho más pequeño que los demás, razón por la cual pronto descubrió cuando lo mató y vio que estaba a un nivel completo detrás. Fue la única vez que esa estrategia funcionó y después de eso volvió a fallar constantemente. Sabía que podía adentrarse aún más, pero el riesgo era considerable. Cuanto más avanzaba, más difícil era regresar. Y luego estaba también el siniestro pasaje submarino que había notado antes. Se había aventurado a acercarse a él varias veces, escudriñando la oscuridad, pero la fuerte corriente que emanaba de su interior amenazaba con arrastrarlo si intentaba verlo mejor. El pasaje era tentador, casi lo llamaba, pero sus instintos le advertían que no lo hiciera y le causaba un mal presentimiento. No se atrevió a no escucharlo. Era algo que debía considerar cuando estuviera en un nivel superior y tuviera ambos brazos de vuelta. Ahora que su terreno de casa estaba vacío, Kaden decidió darse por vencido y seguir adelante. Fue una decepción, esperaba subir de nivel, pero eso parecía cada vez más improbable. Solo estaba a un poco más de la mitad del siguiente nivel y luchaba por encontrar más presas. Estaba claro que necesitaba encontrar otra fuente de experiencia. El suelo debajo de él estaba húmedo por el charco y se alejó caminando en una dirección aleatoria. En un túnel oscuro, Kaden se arrastraba con cautela, siguiendo a un par de humanos que iban no muy lejos. Los había visto unas horas antes y los había seguido desde entonces. La pareja estaba formada por una adolescente y un hombre joven. La muchacha, de cabello rubio brillante, vestía una elaborada túnica azul y llevaba un largo bastón gris rematado con un brillante cristal blanco. Se movía con un aire de arrogancia e indiferencia, con la espalda erguida mientras caminaba por la mazmorra, completamente a gusto. A su lado, el joven blandía una espada y un escudo, consultando de vez en cuando un pequeño mapa antes de elegir la dirección a seguir. Parecía tener unos veinte años, con el pelo corto y castaño y una barba incipiente en las mejillas. Aunque exudaba confianza y competencia, era muy servil y respetuoso con la muchacha. ¡Uf! Hace más de una hora que no vemos nada. Se quejó la niña, con voz altiva y estridente. Hablaba como una niña malcriada, quejándose y quejándose constantemente. —Vamos, profundicemos más, Brandon. Esta ha han aburrido aquí. Caden mantuvo la distancia y escuchó atentamente la conversación. Al oír lo que decía, no pudo evitar estar de acuerdo con la chica. Cuando los conoció por primera vez, vio a la joven quemar a un par de lobos hasta matarlos después de emitir una luz blanca cegadora con su bastón. Murieron en un instante, con sus cuerpos completamente carbonizados. Pero, afortunadamente para Caden, abandonaron los cuerpos y él comió con alegría los pequeños trozos que quedaban de ellos. Su principal razón para seguirlos era que esperaba atrapar algunos restos más, pero no se habían topado con un solo monstruo. Brandon, el joven, se rascó la cara en señal de disculpa. —Lo siento, señorita Jennifer. Ojalá pudiera hacerlo, pero su padre me dijo explícitamente que no lo hiciera. —¿Y qué? —No es como si estuviera aquí. —Por favor, Brandon. —Por favor, suplicó Jennifer, con sus incesantes quejas que rechinaban los oídos. Brandon parecía desgarrado, luchando con la situación. —Lo siento mucho, pero no puedo, señorita. Usted sabe que no puedo ir en contra de las órdenes de su padre. Me mataría. —Dios, eres tan molesto —resopló Jennifer, sacudiendo la cabeza. —Está bien. Volvamos. Esto es una pérdida de tiempo. —Sí, señorita, lo entiendo —respondió Brandon, con un alivio evidente en su rostro mientras desenrollaba el mapa. —Sólo deme un segundo. El corazón de Karen dio un vuelco. —¿Se iban? Esta podría ser su oportunidad de salir de la caverna. Si lo seguía, finalmente podría salir de esta mazmorra. Brandon parecía estar muy familiarizado con la cueva y, después de una rápida mirada al mapa, dio a Jennifer en una nueva dirección. No tenían idea de que un esqueleto lisiado lo seguía de cerca, sonriendo con anticipación. Caden se movía con cuidado, asegurándose de no hacer ningún sonido y manteniéndose lo suficientemente atrás para que el chasquido de sus huesos no llegara a sus oídos. La emoción bullía en su interior ante la idea de finalmente salir y respirar aire fresco nuevamente. Pero de repente, un timbre resonó en sus oídos y un torrente de información inundó su cerebro. Sus ojos parpadearon mientras una imagen tras otra pasaban por su mente, como si fuera conocimiento puro. Conmocionado y distraído, el pie de Caden resbaló sobre una roca, provocando un fuerte ruido que resonó por todo el túnel. Mierda. Caden maldijo en voz baja, agachándose rápidamente en una grieta, permaneciendo quieto y conteniendo la respiración mientras escuchaba. Los pasos que se escuchaban delante se detuvieron y la caverna se sumió en un silencio casi inquietante. ¿Qué fue eso? Preguntó Jennifer, con un tono tranquilo que transmitía un ligero dejo de curiosidad despreocupada. No estoy seguro, señorita, tal vez sea sólo una roca que cae. Sigamos. No estamos lejos de la superficie, sólo faltan unos minutos, respondió Brandon. Caden exhaló aliviado cuando los pasos se reanudaron y se perdieron en el túnel. Tenía suerte de que no fueran del tipo paranoico. Cuando el peligro inmediato desapareció, Caden centró su atención en la notificación que había aparecido ante él. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras la leía. Nueva habilidad general aprendida, infiltración, básica. Descripción, otorga un pequeño impulso a la habilidad de infiltración del usuario. Recompensa, 50 puntos de experiencia. Dote básica completada, aprender una competencia. Recompensa, 200 puntos de experiencia. ¿Qué carajo? Murmuró Caden, la mezcla de sorpresa y confusión era demasiado abrumadora para contenerla. Se quedó mirando las pantallas, sintiendo como si sus ojos lo estuvieran engañando. No podía creerlo. Hubo algo así durante todo este maldito tiempo. Fue exasperante, por decirlo menos. Las cosas podrían haber sido muy diferentes si él lo hubiera sabido desde el principio. Releyó las notificaciones, intentando comprender todas las implicaciones. Competencias que aumentaron directamente su habilidad, conocimiento que fluyó a su cabeza, todo bastante increíble. Y luego estaba la hazaña básica que le daba una recompensa. 200 puntos de experiencia no era mucho, pero tampoco era algo para despreciar. Si esa era solo una básica, eso significaba que había otras más raras que le daban aún más. Incluso las competencias tenían calificaciones. ¿Cuántos secretos más le ocultaba exactamente este sistema? Ya lo había pensado antes, pero estaba claro que había mucho más por descubrir, demasiadas cosas que había pasado por alto. No es que se hubiera olvidado, simplemente había muchas otras cosas sucediendo. Incluso ahora. Quería pensar en todo esto, pero no tenía tiempo para ello. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, ya se había quedado atrás de los dos humanos. No podía darse el lujo de dejar pasar esta oportunidad. Obligado a dejarlo pasar, Caden dejó de lado sus pensamientos y reanudó su acecho. La habilidad demostró inmediatamente su valor. Se dio cuenta desde el primer paso, moverse sigilosamente se sentía más natural, sus movimientos más tranquilos, más fluidos. Sus huesos ya no resonaban tan fuerte con cada paso y se movía por las rocas con una delicadeza recién descubierta. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, ya que la habilidad mejorada de Caden para escabullirse le permitió pasar desapercibido. Poco después, vio un resplandor distante que se filtraba en la caverna a través de una gran abertura, iluminando hermosamente las rocas. Vio destellos de verde, marrón, incluso azul y blanco. Después de haber estado atrapado en la oscuridad durante tanto tiempo, casi había olvidado cómo era el mundo exterior. Mientras se acercaba a la salida, Caden se obligó a quedarse atrás, resistiendo el impulso de correr hacia adelante. La vista era hipnótica, pero esperó hasta que los dos humanos salieron por completo de la caverna y salieron al césped. Los vio desaparecer en la distancia, reduciéndose a pequeños puntos antes de desaparecer por completo. Con la costa despejada, Caden avanzó con cautela. El mundo exterior era un paraíso exuberante, lleno de arbustos, árboles y césped, muy parecido a la naturaleza que recordaba de su propio mundo. El día era cálido y luminoso, con algunas nubes esponjosas esparcidas por el cielo azul claro. Perdido en la tranquilidad, Caden llegó al límite entre la cueva y el mundo exterior, donde la roca dio paso a la hierba. Mientras avanzaba, su mano golpeó de repente algo sólido y una descarga eléctrica le recorrió el brazo, arrojándolo hacia atrás con un fuerte crujido. ¡Ah! Gritó, cayendo al suelo con fuerza. Su brazo temblaba mientras sus ojos miraban a su alrededor desconcertados. ¿Qué acaba de pasar? Confundido, Caden se levantó y se acercó cautelosamente a la salida, buscando lo que lo había golpeado. Al no ver nada, frunció el ceño y, con inquietud, extendió lentamente su mano hacia adelante una vez más. Tenso y ligeramente tembloroso, se preparó mientras, una vez más, un arco de electricidad lo atravesó, entumeciendo su brazo y haciéndolo caer hacia atrás. Capítulo 12 El cuerpo de Caden rodó por el suelo accidentado, sus extremidades chocando contra las rocas irregulares como una muñeca rota. Por más que intentaba, siempre ocurría lo mismo, como si el universo mismo se estuviera burlando de él. Se lanzó contra la barrera incontables veces, y cada vez lo devolvía de la misma manera. Había buscado en cada parte de la abertura varias veces, comprobando si había un pequeño hueco por el que pudiera deslizarse. Pero no había esperanza. Una barrera invisible ocupaba toda la salida y no le dejaba ninguna salida. Por más que empujaba, la barrera se negaba a ceder y le impedía acceder a la libertad que se encontraba justo al otro lado. Después de todo lo que había pasado, rendirse no era una opción, pero ¿qué podía hacer? Entrecerró los ojos con determinación y extendió la mano una vez más, con la obstinada esperanza de que esta vez fuera diferente. Sus dedos rozaron la barrera y una oleada de electricidad lo recorrió. Y, por un breve segundo, un simple latido, un enorme escudo translúcido cobró vida. Fue un destello cegador que apareció y desapareció antes de que pudiera registrarlo por completo. Pero él lo había visto. Una barrera perfecta, sin fisuras desde el suelo hasta el techo, de pared a pared, una prisión diseñada para mantenerlo dentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía irse? ¿Por qué sólo él? Los dos humanos que había seguido a través de los pasillos tortosos de la mazmorra habían pasado por la salida sin siquiera mirar atrás. Sin embargo, cuando lo intentó, la barrera cobró vida y lo arrojó hacia atrás. Por fin he llegado hasta aquí, y no puedo irme. Su voz sonaba tranquila y cargada de desesperación mientras se dejaba caer al suelo. Con los ojos vacíos, miró el mundo que se extendía más allá de la barrera. Estaba tan cerca, a sólo unos pasos de distancia, y sin embargo era completamente inalcanzable. La esperanza que lo había impulsado, el único objetivo que lo había mantenido en marcha, se estaba esfumando como arena entre sus dedos. Una grieta empezó a formarse en su mente, pequeña al principio, pero que crecía con cada segundo que pasaba. ¿Era ese su destino? ¿Estar enjaulado como un animal porque no era humano? ¿Por qué era un monstruo? Necesitaba alguien a quien culpar, y la imagen de la entidad espectral apareció rápidamente en su cabeza. Por supuesto que era él. A lo lejos, vio movimiento. Se acercaba un grupo de humanos, y era bastante grande. Eran unos cinco o seis, y sus armas brillaban a la luz del sol. A Caden se le hundió el corazón y no tenía intención de dejar que lo vieran. Eso nunca terminaba bien. Con movimientos lentos, se puso de pie y se retiró hacia las sombras. Cada paso se sentía como una traición, como si no fuera más que una rata que se escabullía para esconderse. Era humillante verse obligado a esconderse de esa manera, ser visto como nada más que un insecto insignificante, un monstruo que necesitaba ser erradicado. Siempre se había considerado una persona decente, no un santo ni nada por el estilo, simplemente una persona decente que trataba bien a los demás. Pero ahora, todos los que se encontraban con él lo veían como una encarnación del mal puro. No veían la persona que había sido, la humanidad que aún brillaba en su interior. Para ellos, era una hormiga, algo que había que aplastar sin pensarlo dos veces. A medida que Caden se adentraba más en la cueva, algo cambió en su interior y se retrajo más en sí mismo. Solo y lleno de desesperación, sus ojos se endurecieron. Si querían ver un monstruo, entonces en eso se convertiría. En lo profundo de la mazmorra, en un pasaje que no se diferenciaba de muchos otros, Caden se encontraba de pie sobre los cuerpos de dos goblins, su forma esquelética goteaba sangre fresca. Sus ojos, que brillaban con una luz malévola, escudriñaban el corredor, asegurándose de que no hubiera otras amenazas acechando cerca. Los goblins yacían a sus pies, cada uno con un agujero enorme en el pecho, sus ojos miraban sin vida el techo de piedra. Goblin de nivel 5 asesinado. Recompensa, 251 puntos de experiencia. Goblin de nivel 3 asesinado. Recompensa, 129 puntos de experiencia. Se cumplieron los criterios de experiencia. El nivel aumentó de 4 a 5. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. Selección de clase desbloqueada. Selecciona una clase de las opciones disponibles. Clase, guerrero, básico. Sencillo, pero siempre efectivo, el guerrero es conocido por su versatilidad, adaptándose a situaciones y armas cuerpo a cuerpo con facilidad. Pasiva, competencia menor con armas cuerpo a cuerpo, común. Mejora menor para aumentar la competencia con armas cuerpo a cuerpo. Bonificación de estadísticas por nivel, más una fuerza, más una resistencia, más una vitalidad. Clase, mago, común. Con un firme control sobre el maná, el mago manipula y da forma a la energía del mundo según su voluntad. Pasiva, competencia menor en control de maná, común. Mejora menor para aumentar la competencia en control de maná. Bonificación de estadísticas por nivel, más un núcleo de maná, más un flujo de maná, más un punto de estadística. Clase, arquero, básico. Bendecido con un ágil juego de pies, el arquero depende de su velocidad para mantenerse fuera del alcance, casi siempre atacando desde la distancia. Pasiva, competencia menor con el arco, común. Mejora menor para aumentar la competencia con el arco. Bonificación de estadísticas por nivel, más dos agilidad, más una resistencia. Clase, asesino, raro. Con una sed de sangre insaciable, el asesino lucha hasta la muerte, dominando a sus oponentes. Pasiva, competencia mínima con armas cuerpo a cuerpo, básica. Aumento mínimo de la competencia con armas cuerpo a cuerpo. Bonificación de estadísticas por nivel, más dos fuerza, más una agilidad, más una vitalidad. Los ojos de Kaden brillaron de sorpresa. Selección de clase, e, murmuró para sí mismo, con un dejo de emoción en su voz mientras revisaba rápidamente las opciones. Las primeras tres clases, luchador, mago y arquero, eran sencillas y cada una ofrecía una progresión equilibrada con tres estadísticas por nivel y habilidades pasivas del mismo grado. Es cierto que el grado de mago era superior al de las otras dos, pero, por lo que pudo comprobar, no aportaba ningún beneficio inmediato. Lo que le llamó la atención fue la clase Slayer. Era más débil en cuanto a habilidad con armas cuerpo a cuerpo que Fighter, pero otorgaba un punto de estadística adicional por nivel. Era algo que veía que daría frutos bastante rápido y que encajaba bien con su enfoque en la fuerza y la agilidad. La clasificación también lo consideró una clase rara, y aunque Kaden no estaba seguro de su significado exacto o nivel de rareza, ciertamente sonaba mucho mejor que básico o común. La única duda que sentía era debido a la menor habilidad con las armas de la clase Slayer. No era experto en combate de ninguna manera y apenas sabía blandir una espada o pelear. Las habilidades pasivas de la clase parecían estar orientadas a aumentar rápidamente las habilidades relevantes de la clase de los usuarios y eran tremendamente útiles para alguien como el sin experiencia. Pero el punto de estadística adicional era demasiado importante para que lo dejara pasar, especialmente si quería aumentar más rápido su habilidad con armas cuerpo a cuerpo. Una vez tomada la decisión, Kaden seleccionó la clase cazadora. Clase, asesino, raro, seleccionada. Nueva pasiva, competencia mínima con armas cuerpo a cuerpo, básica. Recompensa, más dos fuerza, más una agilidad, más una vitalidad. La transformación fue inmediata y abrumadora. Una oleada de poder inundó su ser, llenándolo de una fuerza que nunca había conocido. Era embriagadora y casi se tambaleó bajo su peso. Con una sonrisa de satisfacción, abrió su ventana de estado y asignó sus dos puntos de estadísticas restantes a la fuerza, ansioso por ver los resultados. Estado. Kaden, esqueleto frágil. Asesino de nivel 5, raro. Salud, 14 diagonal 19 resistencia, diciembre de 17 maná, 6 diagonal 6. Experiencia, 63 diagonal 2100. Estadísticas. Fuerza, 13 agilidad, 7 vitalidad, 3 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Kaden no pudo evitar sentir una oleada de orgullo al revisar sus estadísticas. Su fuerza aumentaba rápidamente y su agilidad no se quedaba atrás. Y no iba a detenerse pronto, no, apenas estaba comenzando. Elegir concentrarse en la fuerza había sido una decisión brillante. En su pelea anterior, confió en él para dominar a los goblins y resolver la pelea rápidamente. Primero mató al más grande y de aspecto más fuerte con un solo golpe, atravesándolo por completo antes de que pudiera reaccionar. Después de eso, no fue un problema encargarse del más pequeño. El pobre solo dejó algunos cortes superficiales en sus huesos antes de caer muerto. Y ahora, era aún más fuerte, su cuerpo vibraba con potencial. Se agachó junto a los goblins caídos, con un hambre voraz que lo carcomía. Aún necesitaba más esencia ósea para regenerar por completo su brazo izquierdo, y estos cadáveres le proporcionarían justo lo que necesitaba. Dejando a un lado sus rudimentarias armas, un garrote de madera nudoso y una espada de piedra lasqueada, Caden mordió los restos de los goblins y el sonido de los huesos al crujir rompió el silencio dentro de la caverna. Cuando su mano izquierda empezó a regenerarse, Caden suspiró satisfecho. Flexionó sus dedos esqueléticos recién restaurados, deleitándose con la sensación de plenitud antes de limpiarse la sangre de la cara con una sonrisa torcida. Tomó la espada de piedra y desechó la punta tosca que le había servido hasta ahora. Había sido útil, pero esta espada se sentía bien en su mano. Casi familiar. Durante la siguiente hora, Caden practicó con la espada, y sus movimientos se fueron volviendo cada vez más fluidos y seguros con cada tajo. Era el nivel de competencia más básico, pero un marcado contraste con su habilidad anterior. Capítulo 13 Cuando la espada se volvió pesada y su brazo se cansó, Caden se sentó en el suelo y tomó un pequeño descanso para reponer energías. Después de todas sus experiencias, sabía que no debía dejar que su resistencia cayera hasta cero, y la mantenía por encima de siete en caso de que necesitara reaccionar rápidamente. Habían sucedido tantas cosas desde que llegó por primera vez a esta mazmorra que se sentía como si hubiera vivido toda una vida dentro de sus paredes frías e implacables. En realidad, sólo habían pasado unas semanas. No lo parecía, cada segundo era una lucha implacable. El cansancio pesaba sobre él y se agudizaba con cada día que pasaba. La falta de sueño le agobiaba. Deseaba más que nada cerrar los ojos y soñar durante unas horas. Un lujo que había perdido hacía mucho tiempo. Ahora, todo lo que podía hacer era sentarse en la oscuridad opresiva, acompañado únicamente por sus pensamientos, tratando de aceptar su triste existencia. Algunos momentos eran peores que otros, y eran particularmente aquellos como estos los que más lo perturbaban. Esos momentos tranquilos y solitarios en los que tenía demasiado tiempo para pensar. Mantenerse ocupado era la mejor distracción, pero sin resistencia, no tenía más opción que descansar. Se quedó mirando la pantalla de estado y contó los segundos que pasaban mientras esperaba que el número volviera a subir. Parecía que cada punto tardaba aproximadamente un minuto, lo que significaba que todavía le quedaban nueve minutos de espera. A medida que pasaba el tiempo, sus pensamientos inevitablemente vagaban y las dudas volvían a apoderarse de él. Tuvo que obligarse a no detenerse en la abrumadora incertidumbre que le rodeaba, para que no lo consumiera. Esa era su vida ahora, no tenía más opción que aceptarla. Solo en silencio, esperó aburrido, ansioso por volver a trabajar duro. Era monótono y agotador, pero no había otra opción. Quería hacerse más fuerte y una forma de lograrlo era mejorando sus habilidades de combate. ¿De qué servía una espada si no podía usarla correctamente? Pasaron las horas mientras alternaba entre descanso y entrenamiento, y su dominio del arma mejoraba gradualmente con cada repetición. Finalmente, después de diez largas horas, recibió la recompensa por su perseverancia. Una dulce campanilla resonó en su mente, indicando su progreso. Nueva habilidad con armas aprendida, espada, básica. Descripción, otorga un pequeño impulso a la habilidad del usuario con una espada. Recompensa, 50 puntos de experiencia. Sintió un gran alivio. No podía soportar otra hora de monotonía, hacía tiempo que se había aburrido del entrenamiento. La sensación del ogro fue un alivio bienvenido que lo ayudó a alejar los pensamientos oscuros que siempre rondaban en el fondo de su mente. Miró a su alrededor y vio las manchas de sangre que salpicaban el suelo. El silencio de la mazmorra casi lo desconcertaba. Entonces, los goblins no enviaron a nadie después de todo, reflexionó, con un dejo de decepción arrastrándose por sus pensamientos. Había pensado y esperado que lo hicieran. Sin embargo, después de esperar tanto tiempo, todavía no había señales de ellos. Una pena, lidiar con ellos sería mucho más fácil si vinieran a él, pero no importaba, tendría que encontrarlos él mismo. No podían estar lejos. Esperó unos cinco minutos, dejando que su resistencia se recargara por completo, pero mientras se preparaba para irse, el sonido de voces silenciosas resonó por el túnel y llegó hasta él. Eran estridentes y con un tono quejumbroso, Caden nunca podría confundirlas. Eran goblins, y al menos tres de ellos. Hablaban en murmullos bajos, palabras completamente ininteligibles mientras discutían y reían entre dientes. ¿Era un grupo de búsqueda? Rápidamente escondió su espada detrás de su espalda, haciendo todo lo posible para parecer inofensivo. Si no lo atacaban de inmediato, podría tener la oportunidad de atacar primero. Todavía había rastros de sangre en sus huesos, pero era la mejor oportunidad que tenía. En la cámara no había ningún lugar desde el que esconderse y desde donde tenderles una emboscada. Minnie siempre falta. Gruñó una voz ronca y autoritaria, cargada de frustración. Es la quinta vez. Caden escuchó algunos murmullos que parecían indicar que estaban de acuerdo y luego los vio. Cinco, no, seis goblins aparecieron en la curva, sus antorchas arrojando una luz parpadeante por toda la cámara. Al ver el esqueleto, se quedaron congelados en la entrada con las armas en alto. Con todas esas armas apuntándole directamente, Caden sintió una punzada de arrepentimiento. Maldita sea, no se suponía que fuera así. Había esperado tres o cuatro goblins, tal vez incluso cinco, pero definitivamente no seis. Y no ayudó en absoluto que, a diferencia de los típicos goblins con los que se encontró, todos y cada uno de ellos llevaban un arma adecuada. Sostenían hachas o espadas en sus pequeñas manos verdes y trozos de armadura de cuero cubrían sus cuerpos. No le quedaba más remedio que seguir adelante e intentar que funcionara a pesar de todo. Notó que los goblins observaban la habitación con sospecha, con la mirada fija en las manchas de sangre. Necesitaba hablar antes de que sacaran sus propias conclusiones. Hola, lo saludó Caden, forzando un tono alegre y levantando su mano desarmada en un gesto de saludo. No quiero hacerles daño. Sus ojos se movieron rápidamente de un intruso a otro, observando sus reacciones. Ellos permanecieron inmóviles, observándolo con cautela y con las armas preparadas. He oído muchas cosas buenas sobre ustedes. Continuó, intentando sonar sincero y amistoso mientras les decía puras tonterías. Son muy famosos en esta mazmorra. El nombre de su jefe Grulac llega lejos. En algunos de sus rostros apareció un atisbo de sonrisa, lo que le dio esperanzas. Pero al frente, un goblin de aspecto rudo que llevaba un casco de metal no sonreía en lo más mínimo. Su mirada fría y penetrante se posó sobre las manchas de sangre y luego volvió a mirar a Caden, frunciendo el ceño y sin mostrarse convencido en absoluto. ¿Esqueleto matar a Mimi? Espetó, sus palabras destilando hostilidad. La tensión dentro de la habitación se triplicó y los demás goblins fruncieron el ceño. Un escalofrío recorrió la espalda de Caden cuando se encontró con la mirada penetrante del líder del casco. Supo al instante que su plan no tenía ninguna posibilidad de funcionar. No iba a caer en la trampa. El líder goblin giró la cabeza hacia la única otra salida de la cámara y un par de sus seguidores se movieron para bloquearla. Sí, iban a atacarlo en cualquier momento. Estaban esperando hasta que lo tuvieran atrapado. Se estaba quedando sin tiempo. Al diablo, pensó Caden, mientras cargaba contra los dos goblins que se movían para cubrir la salida. Si lograba abrirse paso hasta allí, podría superarlos en el túnel. En un ataque desesperado y suicida, se lanzó hacia adelante y su espada atravesó la garganta de un goblin, matándolo al instante. Atravesó su cuerpo mientras caía, y un dolor agudo en el hombro le indicó que no había escapado ileso. Ignorando la incomodidad, corrió por el túnel, mientras el sonido de pasos lo perseguía de cerca. Una rápida mirada hacia abajo reveló que su brazo derecho había desaparecido por completo, junto con su espada. Sacó el cuchillo de su cinturón con la mano que le quedaba y siguió corriendo, con los ojos pegados a su barra de resistencia, que se agotaba rápidamente. Podía oír a varios goblins retrocediendo, dejando solo a uno pisándole los talones. Caden aminoró la marcha y dejó que su perseguidor lo alcanzara. Oyó pasos justo detrás de él y se dio la vuelta para atacar con el cuchillo con la esperanza de pillar desprevenido al goblin. Su brazo tembló cuando el golpe fue bloqueado y la frágil hoja de piedra se astilló en el mango del hacha. El goblin contraatacó con un golpe salvaje y Caden sintió que el viento le pasaba por encima del cráneo mientras se agachaba. Sosteniendo el cuchillo con fuerza, lo clavó en el estómago del goblin y lo tiró al suelo. El monstruo verde dejó caer su hacha mientras luchaban por controlar el cuchillo. La fuerza de Caden era mucho mayor, pero con un solo brazo no podía dominar a la criatura que se resistía. Esta sujetó la hoja hacia abajo, negándose a dejar que la soltara. Al oír el rápido acercamiento de pasos, Caden supo que el tiempo se estaba acabando. Apretó con fuerza el cuchillo, hundiéndolo más en el goblin, y la sangre comenzó a brotar de la herida mientras el goblin gemía de dolor. Inclinándose, abrió la mandíbula lo más que pudo y hundió los dientes en la garganta de la criatura. La sangre llenó su boca mientras sus dientes atravesaban la carne y desgarraban la piel, aplastando la tráquea. El goblin resopló, jadeando y soltando el cuchillo en sus últimos suspiros. Caden lo soltó, se levantó y se encontró cara a cara con el líder goblin que le apuntaba con su espada. Caden levantó su cuchillo justo a tiempo y paró el ataque. El arma se hizo añicos y los pedazos volaron por todas partes. Arrojó los trozos que le quedaban en la mano a la cara del goblin y huyó por el túnel, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Varios gritos furiosos resonaron detrás de él, instándolo a seguir adelante. Capítulo 14 Yanafor agitó su bastón con pereza, con expresión indiferente mientras sentía la familiar oleada de magia que le atravesaba el brazo y penetraba en la madera pulida. El cristal en la punta del bastón cobró vida y arrojó una luz amarilla brillante sobre la oscura caverna. Un momento después, una explosión de llamas casi blancas estalló, rugiendo hacia los dos lobos gruñones que se atrevieron a bloquear su camino. Los gruñidos de las bestias se convirtieron en aullidos lastimeros y de pánico cuando el fuego las envolvió y se aferró a sus cuerpos. Su pelaje, que alguna vez fue liso y gris, se enroscó y ennegreció en segundos, ardiendo mientras las llamas las consumían por completo. Se tambalearon, sus extremidades temblaron antes de desplomarse en montones sin vida. Lo que quedó no fueron más que cáscaras carbonizadas, retorcidas y deformadas, semejantes a trozos de carbón derretido esparcidos por el suelo. Los ojos de Janathor apenas se posaron sobre los restos, la vista no la molestó en lo más mínimo. Pero el olor, oh, el olor, era otra historia. El penetrante y abrumador hedor de carne quemada asaltó sus sentidos y le revolvió el estómago. Eso era algo a lo que nunca se había acostumbrado. Con un rápido hechizo de seguimiento, invocó una brisa que disipó el mal olor. Respiró profundamente y su rostro se relajó mientras inhalaba el aire fresco. Mucho mejor. Janathor bostezó, con los ojos entrecerrados por el aburrimiento, mientras desestimaba las notificaciones sin siquiera mirarlas. De todos modos, no importaban. Otro día más en esta mazmorra de bajo nivel. Era aburrido, muy aburrido. Observó a su guardia a su lado, con la mente divagando. Jugó con la idea de noquearlo con su bastón y aventurarse a explorar por su cuenta. Ese pensamiento trajo una pequeña y traviesa sonrisa a sus labios, aligerando su humor. Ella ya estaba en el nivel 18, mucho más allá de todo lo que esta mazmorra podía ofrecer, incluso en sus rincones más profundos y peligrosos. Y, sin embargo, allí estaba, atrapada cerca de la entrada, lidiando con criaturas patéticas que apenas valían la pena. Brandon comenzó, con su voz llena de falsa dulzura y los ojos parpadeando en una fingida exhibición de inocencia. Sin perder el ritmo, Brandon suspiró. Si me va a preguntar si podemos adentrarnos más en la mazmorra, la respuesta es no, señorita Janathor. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por un dramático giro de ojos. Uf, ¿qué más da? Eres tan aburrida, murmuró, cruzando los brazos en señal de frustración. No tenía intención de desquitarse con Brandon y no podía culparlo por seguir órdenes. Su padre simplemente la estaba poniendo nerviosa. Era celosamente sobreprotector, siempre demasiado preocupado por mantenerla a salvo. Era asfixiante. Su constante y exagerada preocupación por su seguridad era más que molesta, la estaba frenando, impidiéndole volverse más fuerte. Los monstruos de allí eran una broma, apenas le proporcionaban experiencia y le llevó una eternidad subir de nivel. Mientras reflexionaba sobre su situación, un ruido lejano resonó en la caverna y la sacó de sus pensamientos. El débil sonido se hizo más fuerte rápidamente, acompañado de gritos frenéticos y confusos. Acusó el oído e intercambió una mirada silenciosa con Brandon. San-E-L-O. Las palabras estaban distorsionadas, amortiguadas por sollozos que dificultaban discernir el mensaje. Pero a medida que la voz se acercaba, repitiendo sin cesar esas mismas palabras, el significado finalmente se hizo claro. Esqueleto aquí. Jennifer frunció el ceño. ¿Un esqueleto? Se volvió hacia Brandon. ¿Hay esqueletos en esta mazmorra? Brandon negó con la cabeza y su expresión reflejó la confusión de ella. No, no debería haberla. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, apareció un esqueleto de aspecto frágil, con el brazo que le quedaba colgando flácidamente a un lado. Un par de pequeños orbes en las cuencas de sus ojos brillaban con una extraña luz roja que latía como brasas. Jennifer parpadeó, sorprendida por un momento por lo absurdo de la escena. Y luego se volvió aún más extraña. Un goblin que llevaba un casco de metal irrumpió por la misma abertura, con lágrimas corriendo por su rostro verde. Sin dudarlo, se abalanzó sobre el esqueleto, sollozando histéricamente mientras gritaba, el esqueleto mató a Mimi. Los lamentos del goblin resonaron por la caverna mientras hundía su tosca arma en el torso del esqueleto repetidamente, con una expresión de crudo dolor distorsionando sus rasgos. El esqueleto gimió y emitió un sonido inquietantemente parecido al de un humano mientras luchaba contra el ataque implacable del duende. Jennifer observó con incredulidad, con la boca abierta, como el duende finalmente atravesó con su espada los dientes del esqueleto, destrozando todo el cráneo con un crujido agudo y resonante. Los orbes rojos en las cuencas de los ojos del esqueleto parpadearon antes de extinguirse por completo, dejando nada más que una pila de huesos. Por un momento, Jennifer casi sintió pena por el duende. ¿Quién sabía que los monstruos tenían sentimientos? Pero el pensamiento fue fugaz y en realidad no importaba. Al menos tendría algo interesante que contarles a sus amigos cuando regresara. Con un movimiento casual de su bastón, conjuró una nueva llamarada que incendió al duende afligido. Sus gritos pasaron de la tristeza a la agonía mientras su cuerpo se desmoronaba bajo el fuego implacable, derritiéndose como cera. Jennifer apenas tuvo tiempo de registrar la escena cuando otros tres goblins entraron a la caverna. Se quedaron paralizados al ver a su camarada caído, con los ojos muy abiertos por el horror. Rezagados, reflexionó, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro mientras su bastón se movía de nuevo, las llamas ya lamían el aire. Caden merodeaba por los pasillos sinuosos de la mazmorra, con un humor sombrío y furioso, y rechinando los dientes por la frustración. Ese maldito goblin lo había perseguido sin descanso, acosándolo por los túneles como si fuera una criatura poseída. Se había lanzado entre cavernas, se había agazapado detrás de pilares y había tomado todas las precauciones para perderlos, pero, hiciera lo que hiciera, siempre lo encontraban. La poca resistencia que logró recuperar en sus breves momentos de escondite sólo prolongó la miserable experiencia, molestándolo muchísimo. Con suerte, Jennifer se había ocupado del último de ellos. Se rió entre dientes al pensar que la horrible criatura finalmente encontraría su fin. Sí, él mató a Mimi, ¿y qué? Los goblins fueron los que iniciaron esta ridícula disputa en primer lugar. ¿Cómo podrían culparlo por sus propias acciones? Pequeños capullos arrogantes, murmuró en voz baja, mientras le daba una patada brutal a una piedra suelta. Ésta hizo un ruido metálico al deslizarse por el suelo de piedra, el sonido resonó en el pasillo vacío, pero no le trajo ningún consuelo. Aún así, supuso que había un lado positivo. Al menos había adquirido algo de experiencia con toda esa terrible experiencia. Echó un vistazo rápido a las notificaciones que flotaban en su campo de visión y asintió con satisfacción. Goblin de nivel 7 asesinado. Recompensa, 405 puntos de experiencia. Goblin de nivel 6 asesinado. Recompensa, 307 puntos de experiencia. Ya casi estaba a mitad de camino hacia el siguiente nivel. Esperaba con ansias el día en que pudiera entrar libremente en su campamento sin oposición, matando a todos y cada uno de ellos, saboreando sus gritos de terror. Hizo una mueca ante la oscura fantasía. Bueno, quizá eso fue un poco morboso, admitió, sacudiendo la cabeza. Aún así, se lo merecían. Se habían buscado esto y él solo estaba terminando lo que habían empezado. Al menos, así era como se lo justificaba a sí mismo. Por ahora, sin embargo, había vuelto al punto de partida. Se miró el brazo izquierdo con una mirada calculadora, considerando si debía arrancárselo o no y fabricar otra púa de hueso. La idea no le interesaba demasiado. Había trabajado muy duro para recuperarlo en primer lugar y apenas estaba empezando a acostumbrarse a tenerlo de nuevo. Las dificultades se rió entre dientes, encontrando su situación increíblemente divertida. Su vida había dado un giro increíble en tan poco tiempo. Menos de un mes atrás, había estado viviendo una vida normal, aunque un poco miserable, con su inútil padre. Pero incluso eso había sido mejor que esto. Se dio una palmada en la cara y sacudió la cabeza. Sus patéticos lloriqueos eran muy agotadores. ¿De qué servía quejarse? No era lo bastante fuerte para lamentarse por su brazo, a nadie le importaba. No tiene sentido ser un pedazo de mierda mediocre. Con una sonrisa torcida, se agarró el brazo y tiró de él brutalmente, arrancándolo de su sitio. El dolor era agudo y punzante, pero no emitió ni un gemido. Eso no era nada, habían soportado cosas mucho peores. Sosteniendo la extremidad cortada en una mano, la dejó colgando libremente por un momento antes de bajarla al suelo. Pisando la mitad inferior, liberó el brazo superior con un chasquido, antes de patear los restos inútiles. No podía hacer una púa con algo que no fuera rígido, y el brazo inferior era demasiado estrecho y frágil para ser de alguna utilidad, incluso si tenía una longitud mucho mejor. Una vez listo el material, comenzó a tallar el hueso como un escultor, masticando con su fuerte mandíbula. Los fragmentos de hueso se desprendían con cada mordisco, y el trozo de hueso iba tomando forma lentamente a medida que lo moldeaba según su visión. Se deshizo de él rápidamente y pronto consiguió una púa áspera y dentada. No era exactamente bonita, pero serviría. Ahora lo único que necesitaba era alguien que se lo metiera. Capítulo 15 Se adentró más en las cavernas en busca de monstruos con los que luchar. La oscuridad era sofocante y lo acosaba por todos lados, pero ya no lo molestaba. Después de todo el tiempo que había pasado en la mazmorra, se había acostumbrado a sus profundidades y se sentía más a gusto cada día. Incluso ahora, mientras viajaba por territorio desconocido, caminaba con confianza, preparado para cualquier cosa que pudiera enfrentar. La multitud de túneles, cámaras y cavernas lo intrigaban. ¿Qué tan grande era la mazmorra? Era algo en lo que pensaba mucho y se preguntaba si alguien lo sabía. Con el sigilo que le otorgaba la habilidad de escabullirse, se movía como pez en el agua, deslizándose en la oscuridad con una facilidad practicada. El aire frío y húmedo se le pegaba y los ecos débiles del agua goteando se sumaban al silencio inquietante. Al llegar a una bifurcación del túnel, Caden sintió una brisa cálida que le rozaba el rostro. Se detuvo, saboreando el calor inesperado, mientras una añoranza nostálgica brotaba en su interior. Había pasado mucho tiempo desde que sintió algo así y le recordaba a los días de verano, cuando los rayos del sol le tostaban la piel. Aunque su cuerpo esquelético se recuperaba con todas las temperaturas, su mente no. Aún añoraba el calor familiar que conocía y el reconfortante calor corporal que solía seguirlo a todas partes. Ansioso por alejarse del frío por una vez, se dirigió hacia el pasillo desde donde soplaba la brisa. El aire llegaba en ráfagas débiles y rancias, con un olor que no era precisamente agradable y que, de haberlo tenido, le habría hecho arrugar la nariz. Con cada paso, el calor aumentaba, sus articulaciones se aflojaban y sus huesos se llenaban de una relajación reconfortante. El pasaje pronto dio paso a túneles y cavernas tortosas que se extendían en todas direcciones. Sus ojos agudos captaron surcos largos y profundos grabados en una pared cercana. Se inclinó para inspeccionarlos, pasando sus dedos huesudos sobre ellos mientras intentaba averiguar qué era. Se dio cuenta de que eran marcas de garras de algún tipo de bestia y de una enorme, además. La idea le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Cuanto más profundizaba, más frecuentes eran esas marcas que marcaban las paredes rocosas y cubrían el suelo bajo sus pies. Su pie rozó algo blando y miró hacia abajo, donde vio varios mechones largos de pelo, no, pelaje, adheridos a su pie esquelético. Al apartarlo, un leve ruido le llamó la atención, un chillido agudo, casi demasiado suave para oírlo, seguido por el rápido correr de unas garras contra la piedra. Caden se quedó paralizado, con los sentidos alerta mientras se agachaba detrás de un saliente irregular. Sus huesos crujieron suavemente mientras apretaba con más fuerza la agua de hueso, listo para atacar. Fuera lo que fuese, fue rápido, muy rápido. El sonido se hizo más fuerte, rodeándolo y rebotando en las paredes. Caden se esforzó por seguirlo, mirando a su alrededor mientras trataba de localizar la fuente. Cada vez que se daba la vuelta, ya había desaparecido. La caverna quedó inquietantemente silenciosa y el tiempo pareció transcurrir con una lentitud inimaginable mientras esperaba sin oír nada. Los segundos de silencio se alargaron y, de repente, se escuchó un ruido justo detrás de él. Caden se dio la vuelta esperando ver a su objetivo, pero no vio nada. ¿Se lo estaba imaginando? ¿Lo estaba oyendo? No, no podía ser. Un movimiento borroso surgió de la oscuridad, demasiado rápido para que pudiera reaccionar. El impacto fue brutal, lo golpeó con tanta fuerza que lo hizo volar hacia atrás, su caja torácica crujió y colapsó bajo la presión. Caden se estrelló contra la áspera pared de la caverna y la colisión sacudió cada hueso de su cuerpo esquelético. Su arma se le escapó de las manos y cayó al suelo con un eco hueco que reverberó por toda la caverna. El dolor le nubló la visión mientras luchaba por concentrarse en la amenaza que se avecinaba. Apenas podía distinguir una forma que se acercaba, una criatura enorme, marrón y peluda que ocupaba cada vez más espacio en su campo de visión a un ritmo alarmante. Los pasos de la criatura eran chirriantes, el roce de la roca llenaba de terror a Caden. Tenía que hacer algo, pero el dolor era intenso y apenas podía moverse. Ya demasiado cerca para su comodidad, la figura se volvió más clara para él y sus ojos se abrieron al darse cuenta, justo delante de él, casi a una distancia que podía tocar, se encontraba una rata monstruosa, mucho más grande que un caballo, y también más ancha. Su pelaje era grueso y enmarañado, adherido a su forma grotesca en parches, largas y afiladas garras sobresalían entre sus dedos. Gruesos hilos de saliva goteaban libremente de su boca mientras lo miraba, manchando sus colmillos con un pelaje brillante. Apretando los dientes, Caden se obligó a levantarse, los huesos le dolían con cada movimiento. Los ojos pequeños y brillantes de la rata se clavaron en él y sus finos bigotes se movieron. Con un chillido, atacó de nuevo. Caden intentó esquivarlo, pero su cuerpo era lento y poco cooperativo y la rata demasiado rápida. Chocó contra él una vez más y lo hizo caer al suelo de piedra. La fuerza del impacto lo dejó aturdido y el dolor le recorrió el cuerpo como un reguero de pólvora. Se quedó allí, jadeante, mientras la rata se cernía sobre él, su aliento fétido caliente contra sus huesos. Con un gruñido feroz, hundió sus dientes en una de sus piernas, perforando con un crujido sus afilados colmillos. El dolor era insoportable, una agonía ardiente que amenazaba con abrumarlo. Pero Caden no era ajeno al sufrimiento y la desesperación despertó una feroz determinación en su interior. Luchó con todas las fuerzas de su cuerpo, pateando, empujando, tirando. Su puño huesudo golpeaba sin descanso la cabeza de la criatura en un intento frenético de liberarse. La rata gruñó y apretó más la pata mientras cavaba más profundamente, abriéndose paso lentamente a través del hueso. Caden se negó a ceder y pateó con fuerza con la pata capturada, sintiendo la suave lengua de la rata y la saliva tibia. La criatura se retorció, se encabritó y levantó la cabeza, arrastrando su cuerpo con ella. Su cráneo chocó con fuerza contra el techo y dejó escapar un doloroso gemido. Con la mente acelerada, miró esos ojos grandes y brillantes que lo miraban fijamente y tuvo una repentina explosión de claridad. Cambió su enfoque y apuntó sus ataques a uno de los ojos de la rata, golpeándolo con el puño. La criatura disminuyó la velocidad y chilló de dolor. Pero no fue suficiente. Caden estiró la mano y clavó las puntas de los dedos en el ojo. La palma se le hundió con un crujido repugnante y la sangre y la materia viscosa de los ojos cubrieron su mano. El efecto fue inmediato, la bestia retrocedió y lo soltó con un aullido de dolor. Caden se desplomó en el suelo, con una pierna casi cortada e inservible, apenas si podía sostenerse. Apretando los dientes, se levantó, apoyándose en su pierna sana. La rata, ahora medio ciega y enfurecida, se agitó violentamente mientras la sangre le brotaba del ojo. Claramente, tenía problemas para ver, se tambaleó confundida y atacó una vez más. Esta vez, Caden se apartó y la criatura se estrelló contra la pared con una fuerza tan poderosa que sacudió la caverna y las rocas cayeron del techo. Caden se sorprendió al sentir que la caverna se sacudía, pero sabía que esta era su oportunidad. Siguió avanzando, cojeando a lo largo de la pared en busca de apoyo, arrastrando su tierna inútil. Con una determinación sombría, recuperó su arma, con el trozo de hueso que le resultaba familiar en la mano. Los aullidos furiosos de la rata llenaron la caverna mientras atacaba en todas direcciones. Caden permaneció tranquilo, apoyado contra la pared y agarrando la púa con fuerza. Observó los movimientos de la rata, preparándose. Después de su frenético ataque, la criatura aminoró la marcha y se giró para encararlo. Caden sabía que se avecinaba la embestida y no creía que pudiera esquivarla de nuevo. Así sea. Con determinación, agarró la púa con todas sus fuerzas y se mantuvo firme mientras la criatura se acercaba a él a una velocidad cegadora. Se estrelló contra él como un tren, el dolor en su cráneo fue tan intenso que su visión se volvió negra. Pero en medio de la agonía, escuchó los gritos de la rata y sintió un cálido chorro de sangre que le salpicaba y goteaba. Al abrir los ojos, vio la púa que sobresalía del otro ojo de la rata. La criatura entró en pánico por la pérdida total de la visión y se dio la vuelta desesperadamente, atacando con sus garras. Caden se presionó hacia atrás lo más que pudo, manteniéndose fuera de su alcance. Permaneció en silencio, sin darle oportunidad de escucharlo, y observó cómo comenzaba a olfatear el aire. ¿Podría olerlo? Dudaba que sus huesos desprendieran un olor distintivo. Pero se equivocó, y la rata claramente olía algo mientras giraba hacia él, acercándose y olfateando lentamente su posición. Tomando una decisión apresurada, Caden agarró una piedra suelta y la arrojó sobre la rata. Chocó contra una pared más abajo en el túnel y el ruido resonó. La rata giró bruscamente para enfrentarse al ruido y se lanzó a la carga sin pensarlo dos veces. Chocó contra la pared y cayó al suelo con un estruendo, con el cuerpo convulsionando. Caden se preguntó brevemente si era un truco y dudó en acercarse. Pero tenía que acabar con él. No podía permitirse el lujo de dejar que se recuperara. Incapaz de ponerse de pie, se arrastró por el suelo, acercándose lentamente a la rata. A pesar de sus mejores esfuerzos, no logró permanecer en silencio mientras se acercaba, pero la criatura no reaccionó. Las convulsiones habían cesado, pero todavía estaba viva. Podía ver el leve subir y bajar de su pecho. Envalentonado, se acercó lo más que pudo y se sentó contra una pared. Armándose de valor, se tomó un momento y luego, con un movimiento rápido y decidido, pateó la púa con el pie, clavándola más profundamente en el cráneo de la bestia. La rata gritó de dolor, convulsionando débilmente, pero Caden simplemente siguió pateando, cada golpe empujaba la púa más profundamente hasta que la integridad se dio y se quebró por completo, rompiéndose en pedazos. Después de un último movimiento, la rata se quedó quieta, la vida había desaparecido por completo de su monstruoso cuerpo, como lo confirmó el sonido de la campana que la acompañó. Con un suspiro de cansancio, Caden se desplomó hacia atrás, apoyado la cabeza contra la pared y cerrando los ojos. La caverna quedó en silencio una vez más. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.